Hola, espero que estén muy bien, yo soy Mireia y bienvenidos a otro tutorial. En el tutorial de hoy haremos un colgante con flores de papel para decorar. Vamos a necesitar papel de china en varios colores, alambre, tijeras, pinzas y bolitas de hielo seco. Lo primero que hay que hacer es tomar un pliego de papel de china y doblarlo por la mitad, luego seguir doblando hasta que nos quede un cuadrado pequeño. En este cuadrado recortaremos círculos, pero no te preocupes, no tiene que ser un círculo perfecto. Ahora tendremos que cortar unos 5 cm de alambre. Lo doblaremos con las pinzas de esta forma. Tomaremos alguno de los círculos que ya cortamos y en medio del papel pasaremos el alambre. Luego doblaremos las puntas para que no se salga el papel. Ahora para empezar a hacer la flor iremos arrugando los círculos hacia el centro. Poco a poco irá tomando forma. ¡Gracias! ¡Gracias! Puedes hacer flores de colores, lo único que hay que hacer es ir combinando los papeles. Cuando ya esté lista la flor, la sujetaremos al hielo seco con el alambre. Así lo iremos llenando. Hay que procurar que no queden espacios en blanco. Ahora tomaremos un listón y pasaremos un encendedor en las puntas para que no se deshaga. Le sujetaremos al hielo seco utilizando uno de los alambres que usamos para hacer las flores. Y ya estarán listos para colgarse. Espero que te haya gustado este tutorial y no te olvides de suscribirte porque de esta forma serás el primer en saber cuando hay uno nuevo. Si lo pones en práctica, cuéntame cómo te fue o pásame una foto en Twitter, arroba hablo bajito porque me emociona.